JEP llama a juicio al coronel Hernán Mejía por falsos positivos en La Popa. Un exoficial en retiro ya condenado en el pasado por esos crímenes responderá en su calidad de excomandante de la unidad militar. La W conunció en primicia que la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP llamó al juicio al coronel retirado Hernán Mejía Gutiérrez por falsos positivos en el batallón La Popa en su calidad de excomandante entre el 2002 y 2003. La decisión de la magistratura se produce luego de que el excomandante de esa unidad militar no acepte la responsabilidad por 75 de esos crímenes ocurridos bajo su comandancia, su aval y su conocimiento, ya previamente en la justicia ordinaria no había sido condenada. Los detalles de la determinación y por cuántos homicidios es acusado a Mejía serán entregados por el director de la Fiscalía de la Jurisdicción Giovanna Álvarez Santoyo.